A mí me queda muy claro que estar en la tele, por ejemplo, Radio Desvelados era los jueves de 10 de la noche a 2 de la mañana, Desvelados Tele era de 10 de la noche a 2 de la mañana, sábados de 10 de la noche a 2 de la mañana. O sea, estuve así 15 años de mi vida. Es muy difícil tener a una pareja que te entienda, te comprenda y te siga el ritmo. ¿Tú has tenido como 79 novias formales? No. ¿Formales? No, no, formales no, porque siempre duro mucho, güey. ¿De veras? Sí. ¿Con varias al mismo tiempo? No, 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 no. En los inter, entre una y otra, ahí es donde me destrampo un poquito, hasta que llega otra vez el amor. Pero yo soy de relaciones largas, güey. Pero nunca me he casado. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes miedo al compromiso? No, no le tengo miedo. Estás esperando que te llegue una como de Oscar Burgos, una de 20 años, güey. Mira, ahorita paso por el hospital Conchita y como quiera eche un ojo, ¿eh? No vaya a ser. En la salida del Excelsior, güey. Nunca sabes. No, la neta es que mi papá le va a 27 años a mi mamá. Tampoco es lo que yo quiero en la vida. Simplemente cuando llega el amor y dices, esto es para toda la vida, puede ser. Ahora, se va a escuchar así muy mamilas, pero a esta edad, ya si firmas o no firmas, ya, ya, ¿qué pasa, güey? A lo mejor es una formalidad. Formalidad. Estuve a punto de hacerlo hace unos años. Pues sobre todo para que haya alguien responsable de que así lo te van a mandar, güey. Pues eso es lo único. Pero también he dicho, pues mejor me pongo a juntar lana para poder tener una enfermera que me cuide por dinero y ahí ya no hay bronca, güey. Ah, muy bien, muy bien. O sea, pagar seguro de vida, de gastos médicos y la enfermera. ¿Por qué regresaste el anillo hace dos años? No, lo regresé yo, me lo regresaron. ¿Por qué? ¿Qué dijeron de ti? Se fueron los caminos para otros lados, no se dio y qué bueno que no se dio. Pero iba muy formal el asunto. Iba totalmente formal. Digo, es la única vez que he dado un anillo. De la otra relación de hace muchos años se especuló mucho, se hizo mucho show de que yo había dado y nunca había dado. El de Selena, el anillo de compromiso de Selena y los dinos. Sí, claro. Ah, no fue esa. No, no, no. Ah, esa fue otra. ¿Qué mi compadre han dado? Bueno, no, no voy a decir nada en la tele porque lo que pasa en Facebook se queda en Facebook para siempre. Pero la neta es que lo importante creo que es estar contento en esta vida y encontrar una persona que quiera lo mismo que tú. Que eso es lo importante. Y entonces, si hay una persona que dice, yo quiero compartir mi vida sin necesidad de firmar o así, pues está con madre. Creo yo. Y luego, ahorita que te ha ido increíble con el podcast, que te ha ido sensacional con los diferentes contenidos que estás creando, ya no regresarías a tele. Sí, sí y no. O sea, la ventaja de poder ser mi propio patrón en el sentido de crear contenido y de que pueda vivir de crear contenido, porque digo, todos lo podemos hacer, pero desgraciadamente no a todos nos va igual. En este momento me está yendo bien. No lo haría por una necesidad económica. Cuando tienes la necesidad económica, a lo que te contratan le entras, güey. Dicen, hay que hacer un programa de concursos y pararte de manos. En este momento a lo mejor diría, ¿sabes qué? Sí quiero hacer un programa, pero con estas condiciones. No me gustaría regresar a la televisión en vivo diario, no. Eso sí no me gustaría. No, y levantarte a las seis para estar listo a las siete y llegar a las ocho y que entras a las nueve al aire. Y acá yo me manejo con mis tiempos. Tú ya estuviste, estuvo Tatiana. ¿Sabes cómo me manejo? Que en una semana yo grabo un mes y medio de programas. En cuatro días yo grabo un mes y medio de programas, o dos meses, y el equipo que tengo, comandado por mi dejado Daniel Hernández, tiene cada uno su responsabilidad. Quien hace el clipeo, quien hace la distribución, quien hace los shorts, todo. O sea, todo esto. Y a mí, la neta, me queda un buen tiempo libre. ¿Para ahora sí buscar con quién casarte? No, para no levantarme a las seis de la mañana, güey. No, para no levantarme a las seis de la mañana, güey.